Hola damas y caballeros, bienvenido a Antena 3, la televisión la más popular de Latinoamérica. Hola señor. Gracias. Estamos aquí con Marisa Gardel y David Gardez para resolver la polémica alrededor del nacimiento del cantante de tango, el más popular y famoso de todos los tiempos, Carlos Gardel. Carlos Gardel. Carlos Gardel. Los unos afirman que nació en Toulouse, Francia, mientras que los otros mantienen que sus padres eran de Takarabembo, Uruguay. Uruguay es argentino. Oh, uruguayo. Es incontestable que Carlos Gardel logró popularizar el tango, aunque cantara un tango no para bailar, sino para escuchar. Estudio en el Colegio Salesino de Buenos Aires y en 1902 empieza a escuchar cantantes de zarzuera y opera. En 1911 cantaba con José Razzado, su primer dúo. Que era uruguayo. Sí. Esta colaboración duró 15 años. Poco tiempo después, Carlos Gardel grabó sus primeros discos. Fue el principio de una carrera magnífica que se acabó de manera trágica con un accidente aéreo en el que murió. Sus principales canciones son Volver, Por una cabeza, Cumparsita. Para rendir homenaje a las víctimas de la Primera Guerra Mundial, compuso una canción llamada Silencio. En el cine, Gardel desempeñó muchos papeles en películas muy conocidas, como Las luces de Buenos Aires, Argentina, La casa es seria, El día que me quieras o Tango Bar. Después de esta presentación, podemos debatir de su lugar de nacimiento con Marisa Gardel de Tacuarembó y Javier Gardez de Buenos Aires. Señora, señor, ¿dónde nació Carlos Gardel? Tacuarembó, Uruguay. No, como dijiste, nació en Toulouse, pero después se fue en Buenos Aires, a los dos años y media. Y dijo después que yo, Carlos Gardel, nací en Buenos Aires a los dos años. Por favor. ¿Qué? Nació en Tacuarembó y él mismo lo dijo al Estado Civil Argentino para volverse ciudadano argentino. Así que, por favor, acepta la verdad, nació en Tacuarembó, Uruguay. No, no, no. Sí, 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 pero ustedes estaban de acuerdo sobre su fecha de nacimiento, ¿no? Sí, nació, sí. Ah, nació el 11 de diciembre de 1890. Por favor, nació el 8 de diciembre de 1883. Pero, ¿de dónde sacaste? Tengo, tengo los documentos que, el registro de nacimiento, tengo también su carta de ciudadanía argentina, su libreta de enrolamiento y su pasaporte, que todos tienen la misma fecha de nacimiento que es de 1883. Pero son truchos, boruda. ¿Qué? Son truchos. Sí, por favor, por favor, saben el nombre de sus padres. Sí, sí, su padre era el coronel Carlos Escachola. Pero, ¿no? ¿Perdona? Escachola, sí. No se llama Gardel, no se llama padre Carlos Gardel. Su madre se llama, sí, su madre se llama María Gardel. Pero, Carlos Gardel fue el producto de una relación adultera. Así que, fue un poco difícil declarar la identidad de su padre, al principio. Pero después, cuando murieron todos, lo dijo. Como su lugar de nacimiento, un poco. No, desde siempre lo dijo, era de Tacuarembó. ¿Y sus padres cómo se llamaban? No, no tenía padre, tenía una mamá. No tenía padre, era el producto de quién, entonces. De una oración. De la Virgen María y no sé quién. Extraña, no, pero déjame hablar. Carlos Gardel tenía una mamá que se llamaba Berthe Gardel. Gardel, y no Gardel, oh. Sí, pero bueno, necesitaba un nombre de escena, como puedes entender. No tenías mejor que Gardel, no sé, es un nombre de verdad, porque no sería un nombre. Tienes tres papeles que apoyan a Francia y preguntas al Estado Civil, y te sacas el acto de nacimiento. El acto de nacimiento que existe en Toulouse, es el acto de nacimiento de Charles-Romeo Al-Gardès, que no es la misma persona que Carlos Gardel, que nació en Tacuarembó. Sí, bien, 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 bien.